En serio, boludo, en serio, yo estaba bailando solo, como un pelotudo, y ahí de repente aparece así, y de repente está la misma, Morena, ojos claros, un malazo, también los culos y nada. No, me dijo el papel, el lío DiCaprio. Johnny, un poroto a tu lado Le traigo la mina Se acerca a mi Empezamos a alzarnos Violentamente Y nos alzamos como Condenado Tan fácil fue Te juro Dame dos o tres rayas de wiki que a cualquiera le levante Si, como no Calle si Y después marco Y después Ya empezamos a subir el retorno Los dos queríamos más Porque si Le llamé a un taxi Y los demás Ustedes ya Dicen que pasó Tenemos todo un Don Juan acá Papá Te repito Yo ni di un poroto a tu lado Che Y después ¿Conseguiste pebarlo? Su número Su nombre Algo Mamá Si yo te cuento el nombre de la mina Los perros me van a odiar ¿Puntás y qué, maricón? Ariana La hermana de Pedro Los perros Yo también Le he comido hace algunas semanas Tengo que decir la verdad Yo hace un tiempito que Tengo comiéndole Y Yo no sé Que no sé Que te hace chido ¿Qué vamos a hacer, loco? No le comimos Pedro es un imbécil, luego Siempre vos le defiendas Otra manita Y Siempre ella A su espalda De una yadita Y eso tenés razón, bro Yo estaba todo cagado Todo avergonzado Pero al final Todos los perros Le comimos A la hermana de Pedro Purina, boludo Todos los caros Le comió Mariana Jajaja 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 Qué mal tipo Jajaja 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, pero Estaba como ¿Subió el tomate, bro? Sí, sí ¿Subió el tomate? Tomate Tomate ¿El tomate o el gato? Eh Sí, sí Carísimo, lo Sí Robert No, está tratado Jajaja Que todo lo Le comimos a tu hermana a tu hermana ¿Qué? Yo no tengo hermana ¿Qué? No tengo Gracias.